¿Has recibido felicitaciones en privado de gentes, no sé, del PNV o de EH Bildu? Lo que pasa es que si he recibido algo en privado no lo voy a declarar. Es una traición cuando a uno le dicen algo en privado y luego lo publican. No debemos hacer esto. Pero sí, lo digo sin mencionar a nadie, desde el ámbito nacionalista sí he recibido palabras elogiosas. Porque algunos van más allá del muro político que tienen delante, del proyecto que es lo único que existe. Hay algunos que sí tienen la capacidad de ver más allá de las abstracciones y encontrar la densidad humana de lo que uno ofrece. Por supuesto que es inevitable que patria genere una, suscite una lectura política, pero eso no es lo malo. Lo malo es ver solo política donde hay mucho más. Y hay gente de corrientes del nacionalismo, de la izquierda de tal, que han sabido ver más. Y incluso yo sé de algunos que se han emocionado. En Radio Euskadi, mi compañero Ander Arzak le preguntaba sobre patria al lendakar y urcullu. ¿Ha visto patria o ha leído patria? No, ni he leído ni he visto. Entregué el premio a Fernando Aramburu. Al lendakar y le preguntamos si había leído patria y dijo que no, que no la había leído. Esto... Bueno, pues no la he leído, no la he leído. Pero bueno, el lendakar y me entregó el premio a Euskadi. Y bueno, pues de manera institucional ya cumplió. Pues que no la lea, si no es de... mi libro no es de lectura obligatoria. Además es muy gordo y supongo que este es un hombre muy ocupado. Pero por ejemplo, yo sí sé, aunque vivo lejos, yo sí sé que la diputada de Vox le regaló un ejemplar. Ahí es donde yo sí veo cierto peligro. Porque ahí se está instrumentalizando el libro. Cosa que también hace urcullu cuando afirma en público que no lo ha leído. Si es que no lo ha leído. Que por cierto, es el octavo, noveno político que dice que no lo ha leído. Y... pero no solo vasco. Yo no sé si los políticos no leen, pero algunos me saludan en algunas cosas que he ido a hacer, hago un premio y demás, y me dicen, oye, tengo un libro en la mesilla, todavía no lo he leído, ¿no? Todavía no lo he leído, como si temieran que les hiciera un examen. A mí me da igual. Además ya lo ha leído mucha gente, ya es suficiente. Yo no necesito que lo lea todo el mundo. Del mismo modo que se dijeron muchas, muchísimas cosas positivas, también has recibido críticas. Y, no sé, pienso por ejemplo en Sortu, que dijo, es el libro que establece el relato de los torturadores y del constitucionalismo español. Bueno, pero eso lo dijo Sortu, pues a mí no me parece mal que lo diga. Además, lo digo con absoluta tranquilidad, yo creo que todo el mundo tiene razón. El texto es idéntico para todos, pero la interpretación es de quien la hace. Y el que la hace no va con la mente en blanco al texto, sino que ya lleva sus propias convicciones, su historia personal, sus gustos, sus preferencias. Entonces es inevitable que destaque, resalte para su interpretación los puntos que más le interesan, que más le preocupan o que más le duelen. Entonces es una crítica que yo considero congruente con las personas que hacen eso. Ahora bien, si leyera el libro, que esto tampoco lo tengo muy claro, yo estoy seguro de que podría mostrarles pasajes que cuestionan esas afirmaficiones tan rotundas. ¿Por ejemplo? Bueno, pues hay unos pasajes en los que efectivamente aparecen torturadores en el cuartel de Hinchorrondo, lo que también me ha causado problemas en otras áreas políticas. ¿Ah, sí? Naturalmente. Hombre, ahí José Marí lo detiene, le sacude, le meten la bolsa a la cabeza. Es que yo no sé realmente cómo leen estas personas que opinan, pero yo he escrito mi novela, vamos a decir, desde la barrera, mirando a unos y mirando a otros. Ahora, yo tengo mi sensibilidad y he dicho que yo siento mucha pena por las víctimas. Y yo sé que se puede ser agresor por la mañana y quizá víctima por la tarde, cuidadito. Y toda persona que sufre daño es víctima. Y yo sobre esto no tengo ninguna duda. Y también sé, y quizá estas sean las tesis que yo he introducido en mi novela, yo sé que un agresor no deja de ser humano nunca tampoco. Tiene sus motivos. Yo estoy en contra de la repercusión de su acción, de la violencia en sí. Pero yo sé que tiene sus motivos y trató de representarlos y respetar al personaje.